...y nos van a venir a presentar y luego hacer una práctica sobre la divulgación del deporte adaptado. Muy bien, pues buenos días a todos. Nosotros tenemos aquí un objetivo fundamental, con independencia de que hablemos del deporte adaptado, pero siempre aprovechamos este tipo de charlas para algo que consideramos fundamental. Y aquí partimos de la base de que cualquier tipo de discriminación que se da en la sociedad tiene como causa fundamental el desconocimiento del resto de las personas. Discriminación por condición de exceso, por color de la piel o por circunstancias concretas como son las nuestras que somos personas que tienen una discapacidad. No es un atributo solamente de nosotros. A la hora de presentarnos, pues él es Paco, Francisco Javier, Javier, yo soy el Néstor y una compañera que ahora mismo está entrando, retiendo los coches dentro, para que luego veáis también cómo entramos y salimos del coche, cuáles son las adaptaciones que tenemos. Antes de que aprovechemos luego hoy, como ha dicho vuestra profesora, hagamos la práctica con la bicicleta. Como digo, la principal cosa de discriminación es el desconocimiento de los demás. A nosotros no se nos ocurre otra explicación por la cual si una persona roja y aparca en un aparcamiento para personas con movilidad lucida, que no sea, por independencia de que se sea más cívico o menos cívico, el hecho de que no conocen a las personas con discapacidad y cuáles son las necesidades que tienen. Si lo supieran, seguramente no aparcarían. Ahora mismo estábamos aparcando los coches fuera, no sé si lo habéis visto, pero el ayuntamiento está haciendo labores de jardinería. El coche del ayuntamiento, del propio ayuntamiento, está aparcado en uno de los aparcamientos para personas con movilidad lucida. No se nos ocurre que eso sea porque sean unas malas personas los que están haciendo eso, sino por el hecho de que no comprenden que ese aparcamiento es fundamental para las personas. Entonces nuestro objetivo fundamental es presentarnos y que sepáis quiénes son las personas con discapacidad en general y qué circunstancias se plantean en la vida. Ya digo que solamente es un atributo, nosotros a partir del nombre con eso no basta para que nos conozcáis. Vamos a avanzar un poquito más en nuestras circunstancias personales, que con independencia de ellos, si queréis luego en un pequeño debate que podamos hacer, lo podéis ustedes preguntar, sino fundamentalmente como miembros de ese conjunto amplio de lo que se llama personas con discapacidad o personas con diversidad funcional. Ya lo vemos en lo que significa. Como os ha dicho, pues el profesor, que agradecemos al subesportivo San País, se dedica al fomento del deporte avanzado, el deporte para personas con discapacidad, y también colaboramos conjuntamente con otras asociaciones, como en este caso a País, que es una asociación que se dedica a atender al conjunto de personas con discapacidad y otras personas con discapacidad. Lo primero es quiénes somos. Nosotros somos solamente una muestra y un conjunto amplio de personas con discapacidad que están ahí clasificadas, y que según la encuesta de discapacidad y autonomía personal y sociedad de dependencia que publica el Instituto Nacional de Estadística, en España son cerca de 4 millones de personas. No somos pocos, somos muchos las personas con discapacidad que convivimos con el resto de los ciudadanos. En Andalucía son más de 700.000 y en Sevilla concretamente unas de 170.000. Yo no sé la población que puede tener Tomares. ¿Cuánto? 24.000. 34.000. Pues en Tomares habrá aproximadamente cerca de 2.500 personas con discapacidad. Es una cifra muy importante para un municipio como este. En torno a cerca del 10% del conjunto de la población es el que conviviendo con ustedes y todos los que conocéis, más o menos, tenéis siempre cerca a alguien que seguramente no haga parte de ese 10%. Normalmente se distribuyen de distintas formas. Esto simplemente hay algunos detalles para que lo sepáis. Pero Andalucía que tiene la línea verde, la incidencia se recibe al número de casos por cada 30 años. En este caso Andalucía tiene 95,8. Tiene un porcentaje algo mayor que el de España, que viene de la línea Roma. Aquí en Andalucía tenemos más incidencia de la discapacidad en el resto del estado. En Andalucía, concretamente, la población mayor de Sevilla, pues Sevilla tiene un mayor número. Como han dicho, cerca de 170.000. Es la mayor porcentaje de personas con discapacidad en Andalucía. Y según la tasa de discapacidad, según la incidencia, los casos promiscionantes, la provincia con que más incidencia tiene en discapacidad sería Granada y la que menos, Cádiz. Pero en cualquier caso, como veis, en Cádiz, todas las demás están por encima de la mayoría de España. O sea que en Andalucía tenemos una mayor incidencia de personas con discapacidad. Según el CESO, aunque parezca algo, al principio, chocante o raro, el porcentaje mayor de discapacidad lo representa a las mujeres. Digo raro porque normalmente, aquí tenemos la muestra, nosotros somos cuatro hombres y en la calle, con red a general no se suele ver a muchas mujeres con discapacidad, se ven menos. Ya explicaremos por qué, pero en cualquier caso, sería curioso conocer el hecho de que el mayor porcentaje de personas con discapacidad lo componen las mujeres. Según el tipo, hay muchos, una puede estar afectada por una discapacidad de tipo sensorial, como el caso de discapacidades visuales, discapacidades auditivas, pero el caso que aglutina la mayor parte de las personas con discapacidad, lo que presentan son problemas de movilidad, con una diferencia importante, es decir, el 70% de las personas con discapacidad tienen problemas de movilidad. Según las causas de discapacidad, aunque antiguamente, antiguamente soy yo el que lo represento, que soy el que lo más viejo, las causas de discapacidad solían ser asociadas a enfermedades infecciosas, o problemas en el pacto, accidentes maculares cerebrales, parálisis cerebrales, en el caso mío, por ejemplo, la folio, que es una enfermedad infecciosa que ya no existe, aquí en España está radicada, prácticamente en todo el mundo, todo ese año las principales causas de discapacidad anteriormente, pero desde hace ya las más lejanas, la principal causa de discapacidad son los accidentes de tráfico. Normalmente, los cuatro que estamos aquí, tanto Paco como Javier y Javier, fueron por accidentes de tráfico. La mayor parte de las discapacidades que aparecen ahora mismo son por situaciones de este tipo de causas que estamos llevando, y nosotros colaboramos algunas veces en campañas de gentilización respecto de la prevención de accidentes de tráfico y la prevención de la discapacidad por la Guardia Civil, en las campañas que suelen hacer en verano, con algún lema como este, no borrar no debas, no cambies de seguridad. Acidentes de tráfico, que los hay de muchos tipos, normalmente, o en gran proporción, suelen ser utilizando el coche, pero la misma, con la misma frecuencia, serán accidentes de tráfico entre personas jóvenes en la conducción de motos, ¿vale? Y es algo que tenéis que tener en cuenta. Según la actividad, todas estas cosas que os he comentado definen un poquito lo que es el conjunto de las personas con discapacidad, pero eso no nos define, claro, a mí no me define la discapacidad, me define mi historia, lo mismo que cualquiera de vosotros, y con todas las circunstancias más, el hecho de que sea más o menos moreno, más o menos alto, el que haya estudiado o no haya estudiado, el que tenga una situación familiar equis, todo eso conforma la biografía de cada uno, conforma como personas, pero sí tenemos un rango común, con otro conjunto de personas, el hecho de que tenemos una discapacidad o una cierta diversidad funcional. Pero no, todo esto que anteriormente os he dicho de cerca de las 170.000 personas o de los 4 millones de personas que hay en España, no tiene discapacidad, no nos define de forma clara, porque cada uno de los que estamos aquí ya definió. Si yo, por ejemplo, no tengo la discapacidad, pero no es un accidente de tráfico, el resto de mis compañeros sí, pero aún así, ellos mismos que tuvieron un accidente de tráfico, tampoco son iguales, no se puede decir que ellos mantengan casi una misma circunstancia a la hora de desarrollarse en la vida. Uno en el caso de Javier tiene una amputación, en el caso de Javier y de Paco tiene una amputación, en el caso de Francisco Javier, de Pulis, como mejor lo conocemos, tiene una lesión medular, tiene una paraplegia, pero la paraplegia, que es un corte o un aplastamiento de la médula espinal, que van circulando por la columna, pues dependiendo de la altura en la que haya tenido un golpe, se manifiesta como un tipo de síntoma monólico. Entonces también son distintos, cada uno de ellos, de todos nosotros somos distintos, no nos parece que haya cosas que tengamos en común. Es más, si nos salimos de las discapacidades físicas, intentamos compararlo con otras personas con discapacidad, con las personas que tienen problemas visuales o problemas de adhesión, o menos, pero parece que tenemos que ver mucho menos con ellos también, no son cosas que nos definen. Entonces cuando se habla del conjunto de las personas con discapacidad, hay que buscar algunos rancos que tengan en común. Hay dos que son fundamentales, que nos definen muy bien. Una de ellas es la actividad, porque en la sociedad, las dos formas de socialización más fundamentales, la integración de la sociedad, fundamentales son por una parte la educación y por otra parte el trabajo. En estas dos situaciones, las personas con discapacidad, en estas completamente, según la actividad, casi inactivos, o trabajando solamente, que sería lo más ilustrativo, solamente en Andalucía el 9,8% de las personas con discapacidad están trabajando. En Andalucía el 9,8% de las personas con discapacidad está en un mercado de miembros. Esto es un rango importante porque supone que ha habido un cierto problema de integración social, que además viene del que viene a continuación. Si lo vemos según el nivel de estudio, con estudios primarios incompletos, o que no saben leer y escribir, casi más del 50% de las personas con discapacidad se encuentran en esa situación. O no saben leer y escribir, o tienen estudios primarios incompletos. Cualquiera de estas dos cosas lo que está hablando es de que ha habido un cierto fracaso social a la hora de integrar a las personas con discapacidad, porque no se ha conseguido que desarrolle su proceso de socialización como el resto de los ciudadanos. Y eso luego tiene consecuencias, como veremos. Estos dos son los rasgos fundamentales que definen a las personas con discapacidad. No han podido socializarse a través de los estudios y no han podido socializarse a través del mundo de los raros. Por lo demás, no hay ninguna diferencia con el resto de los ciudadanos y ciudadanas. Cuando somos chicos, lo único que queremos es jugar. Después aspiramos a tener un trabajo, aunque lo consigamos en toda proporción, como estamos hablando, y aspiramos a mantener una relación afectiva, con nuestra familia, etcétera, etcétera. Eso no es exactamente igual que el conjunto de los ciudadanos. Y soñamos, como los demás también, que tenemos nuestras aspiraciones en la vida. Pero ese problema social que antes decía, de posibilidad de integración en los mecanismos de socialización, se ha reflejado también en el hecho de que cuando queremos desarrollar el conjunto de actividades que desarrollamos con ustedes, nos encontramos con ciertas barreras, lo que se llaman barreras arquitectónicas en general, pero también barreras digitales, como la de la persona que está aparcando ahora mismo en ese aparcamiento para personas con durabilidad reducida allá afuera, que nos impiden o nos dificultan algo más el desarrollarnos como el conjunto de las personas, el resto de las personas. Entre ellas más encontramos un problema urbanístico, de asistibilidad, como decía, la barrera arquitectónica. Algunas veces, de forma, os ponemos este tipo de psicografía para que vea algo contradictorio que supone, ¿no? Y parece ser que es un sitio apropiado para las personas con discapacidad, pero sería imposible que subieran esas escaleras. Algunas veces cuando salimos a la calle a comprar el pan, porque si resulta que nos encontramos en situaciones como esta, un coche aparcado encima de la acera, pues nos imposibilita el poder desarrollar esa labor. O salimos a la calle con la intención de comprar nuestro pan y nos tenemos que volver para atrás porque no podemos hacerlo porque nos lo están pidiendo. Y cuando vamos a determinado ciclo, que contemos con la colaboración de algunas personas, pero siempre todo resulta un poco deligrante. No solamente deligrante, sino algunas veces hasta peligroso, ¿no? El tema de las ayudas que se nos pueden prestar no consiste en esto, ¿no? Porque algunas veces lo único que puede provocar es algún problema más añadido, ¿no? No hay que bajar las escalones de esa forma, sino lo que hay que proveer son rampas y facilitarlas. Rampas como estas, ¿no? Es muy curioso, ¿no? ¿Veis la característica de la rampa? No. Tiene un par de escalones al principio. Cuando no habla rampa, no sé si la ha visto, algunas veces las rampas están hechas no para que suba una persona en silla de ruedas, sino están hechas para que suba un caballo, o para que se haga la carga y descarga correspondiente, ¿no? Algunas veces en algunos hoteles dicen, no, tenemos una rampa. Cuando vas a subir la rampa, la rampa está superintimulada, ese mayor lo sube. Como por ejemplo en este caso. ¿Veis? Lo cual nos obliga, no podemos tener una vida autónoma, nos obliga a contar con alguien para que nos ayude a subir esa rampa. También necesitamos determinadas condiciones en nuestras viviendas, cuartos de baños amplios, de forma que podamos hacer las transferencias pasadas de la ciudad de ruedas a la casa del baño, por ejemplo, o a la bañera. Bueno, necesitamos espacios amplios, una placa de ducha en condiciones, en las cocinas, por todo, digo que está a la altura adecuada, para poder acceder a todos los elementos de la misma, pero lo mismo con los roperos, en donde estarán bien adaptados para que pudiéramos cambiar una ropa. Cuando salimos a hacer algún tipo de actividad de ocio, pues algunas veces nos encontramos con problemas. ¿Esto sabéis qué es lo que es? La Z. Sabéis que la Z, lo más atractivo que tiene, es la vista panorámica que tiene desde arriba, ¿no? Nosotros no podemos verla, no podemos subirla. Cada dos contrarios que hay una rampa, esa rampa cada dos se puede obstaculizar por una serie de escalones, que nos impide, en este caso, en una chica, compañera nuestra, que va en una silla de ruedas eléctricas, y la silla de ruedas eléctricas no sube eso al escalón. Nosotros lo podemos subir, pero buen trabajito. Cuando vamos a la playa, pues no podemos disfrutar de la playa igual que ustedes, ¿no? Porque si vamos a ir a la marita, porque no podemos acceder a la calagua desde la parte rampa como esta, serían las que harían falta para poder disfrutar en condiciones. Pero hay que cada vez, no sé si lo habéis visto, hay más playas que están más accesibles, ¿eh? Hay algunas que ponen unas sillas anfibias, lo que llaman, donde la persona con discapacidad se suba la silla, hay un voluntario que te lleva hasta la playa, te mete dentro de él, y lo que tú ya puedes estar abajo, y teniendo la playa que está más grabado. En los aeropuertos nos pasa igual, ¿eh? Algunas veces la subida a un avión se complica muchísimo. En algunos casos disponen de elementos para subir arriba, pero en otros es imposible. No están preparadas. Ya os he dicho lo que significa esto, ¿no? La situación típica, cuando vas a un mercadón a comprar, con perdón de la publicidad, pues te encuentras siempre alguien aparcado en el aparcamiento y dices, no, si es solamente un momentito, en ese momentito yo no puedo aparcar ahí y yo no puedo desarrollar la medida normal y corriente como los demás. Pero eso es muy frecuente. ¿Entra a sitio la moto para aparcar? Pues no, aparca ahí. ¿Por qué? Porque verá que hay muchas plazas de aparcamiento, ustedes dirán, esto es suficiente. O no entenderá que nuestra plaza hay que dejar, esto es porque significa que tenemos una plaza tan grande. No entienden por qué necesitan una plaza tan grande, es que cuando, ahora cuando salgamos para afuera, se lo ha ido el coche, cuando nosotros tenemos que entrar en el coche, tenemos que abrir la puerta entera, porque desde ahí tenemos que sacar la silla nuestra y correrla abajo. Entonces, necesito un aparcamiento amplio. Es una situación muy frecuente la que se da. El lema de ponte en mi lugar, y no en mi sitio, es el que algunas veces publicitamos. No se trata de que ocupes ese espacio, no te pongas en ese lugar, sino ponte en mi situación. Y se entenderá mucho mejor que lo hubo. Al principio, pues hay una serie de temas que se voy a saltar. El conjunto de las personas con discapacidad se clasifica en cuatro categorías. Las personas con discapacidad física, nosotros seríamos el ejemplo, entre ellos está incluido la tetraplegia, la paraplegia, las personas con infección, las personas con polio, colectiva víctima, etcétera, etcétera. Después está otra categoría, que serían las discapacidades sensoriales, donde se agruparían las personas con problemas auditivos o problemas de agudeza visual. Después serían las discapacidades cognitivas, sería el caso, por ejemplo, de los síndromes de edad. Y después serían las discapacidades de tipo psicológico, donde se incluye la esquizofrenia y algunas otras patologías de tipo psicológico. Esa clasificación típica se puede ampliar más, porque ese tipo de discapacidades son discapacidades permanentes, como se puede decir, pues son para siempre. Pero existe otro conjunto amplio de personas con discapacidad que no están incluidas ahí, no están incluidas en ese 10%, y son personas que en un momento determinado tienen una discapacidad temporal. Este muchacho que se ha pegado con un buen rodillazo, pues no ha terminado mal, pero en algunos casos puede ser que se lastimen el tobillo, se fracturen en la pierna, durante un tiempo tienes que estar con las calloras, tienes que utilizar unas modelos, tienes que utilizar una silla de ruedas, pues esa persona estaría en la misma situación que nosotros durante un tiempo. Esa sería una discapacidad temporal. La mujer, como lo veía ahí de la fotografía, que va con la silla del bebé, pues se encuentra en la misma situación que nosotros a la hora de bajar esas escaleras. Las reivindicaciones o las necesidades que nosotros tenemos, también ella las podría subir. Las personas mayores, algo que todos llegaremos, más o menos, pues también son situaciones de discapacidades temporales, bueno, en este caso algo más permanente, pero la atracción hasta que termine. Yo conozco, yo estoy utilizando una bicicleta porque mi novio dio una carrera popular a otra persona que estaba utilizando esa bicicleta. Nosotros vamos, más que con el espíritu deportivo, que algunas veces no todos lo tenemos, en el espíritu de competir, más con el objetivo de este militante de decir, bueno, porque nos vengan en las carreras porque siempre alguien le dirá, ah, pues mira, pues esto es maravilloso, me lo brinda para mi amigo o mi amiga y él puede venir. Y fomentar así la práctica de ejercicio. Se trata de que envenernos en las carreras junto con el resto de los corredores en igualdad de condiciones y esto mejora mucho lo de la autoestima y es un buen síntoma de integración en la sociedad, por lo menos a través del deporte. Ya digo que no se ve mucho. Si vemos las licencias deportivas, que es la única, el único indicador que nos puede ayudar a todo esto, por lo general, en las poblaciones generales, el 74,9, cada mil habitantes, 75 casi, en España, en Andalucía siempre menos. Insisto en medio para que veamos que estamos en otras realidades distintas. En Andalucía, el número de personas sin discapacidad, en general, la evolución general que realizan ejercicio físico es menor que en España. Mucho menor todavía en las mujeres, ya lo sabemos, ¿verdad? Podemos ver en las carreras populares a muchos hombres corriendo, pero si para las mujeres se ven menos, muchas menos, 75 de cada mil, en el caso de los hombres, en España, 20 de cada mil es menos, en el caso de España, en el mismo. Pero si nos vamos a la población con discapacidad, sobre otra parte del gráfico, la cifra son de arcandorosa, donde los 75 que hay en España con cada mil habitantes baja, nos llega a 5 personas con discapacidad de cada mil las que hacen ejercicio físico. Es una realidad que detrás tiene una explicación. ya sabemos que si la sociedad no ha sido capaz de integrar socialmente a las personas con discapacidad ni en el ámbito educativo ni en el ámbito laboral, en el ámbito deportivo, que es algo relativamente bueno, la cultura de la ciudad física y el cuidado de la salud es algo relativamente reciente, pues no necesita que ocurra esto. Las educaciones son claras. Por una parte, existen pocas alternativas. Para ello, poder realizar ejercicio físico no existen muchas posibilidades. Aparte de la, por ejemplo, para hacerlo en la calle, aparte de la bicicleta que luego vamos a presentar y que vaya a ver y que vaya a utilizar, existen las sillas de arquetipo para lo que no lo habéis visto que obliga a las personas a estar en una posición muy incómoda que no todo el mundo puede utilizarla. Y esto es para poderlo vender en la calle. Los caminos físicos, los pueblos, las ciudades, solamente existen esas dos alternativas. Si es verdad, como se ha ido a los deportes paralímpicos, todas las agarras son que se han que los recintos cerrados. Conocer esta notación en la calle viendo personas con discapacidad practicando deportes son pocas. Las soluciones técnicas existentes son escasas, son muy caras todas. Ahora cuando os voy a ir la vicio, diré con un pilaíctor. En una incidenta puede costar entre 5 a 6 mil euros. Bueno, la silla que lleva la puli también contra eso. Todas las cosas para que hacen para nosotros son caras. Todas son caras porque hay... Inclusivas y aparte tienen el mercado asegurado. Los espacios deportivos no existen para que nosotros hagamos ejercicio físico. Los gimnasios existen algunas piscinas adaptadas. Pero después los gimnasios no, cualquier máquina de un gimnasio no podemos utilizarla cuando están adaptadas y aunque la adolescencia era un fácil pero la realidad no existe en ese espacio deportivo no se hace en eventos deportivos para personas con discapacidad y la implicación de las administraciones en el aspecto del deporte adaptado también es escasa. Todo esto son explicaciones o multiplicaciones de por qué las personas con discapacidad no hacen ejercicio. Y de por qué además las mujeres hacen menos ejercicios todavía que los hombres. Las mujeres con discapacidad algunas veces son cuestiones puramente funcionales. Nosotros podemos utilizar cuando tenemos ganas de orinar ¿vale? Tenemos un colector que se pone en el pelo y luego a través de una goma va a una bolsa que la tiene pegada aquí a la pierna y ahí va a ir orinarlo. En el caso de las mujeres no existe esa solución ¿vale? Es el que utilizar pañales. Por eso se ven pocas mujeres en la calle en silla de ruedas por eso se ven pocas mujeres haciendo ejercicio de físico en la calle. Protección familiar también muchas veces también más llevada que no se dan a la calle. Sí, las mujeres con discapacidad tienen una doble discriminación para de ser mujer con todas las consecuencias y las causas que explican de ella sobre la protección y después el tema de la discapacidad. En cualquier caso eso no impide como ya sabéis que las personas con discapacidad hagan deporte de todo tipo de triste. Esta sola sí va a ser del mismo glotecía es decir una determinada determinada posición que lo hace complicado solamente determinadas personas con lesión medular que no tienen sensibilidad en las piernas pueden hacerlo. Y que no tengan elasticidad también porque si no... Y que no tengan espaticidad exacto. Saltos de atletismo cualquiera de las especialidades deportivas de nosotros Paco y Javier hacen piragüipos cualquier deporte acuático el fútbol con densidad de ruedas y con alpinismo yo cuando hace poco yo nunca he hecho deporte hasta hace poco que en el fondo es que empecé a salir y las personas con discapacidad hacen de todo lo he visto que hacen de todo esquía se revelaba los compañeros van a esquiar especialmente baloncetos es uno de los deportes tradicionales del tenis del padel y nosotros concretamente llevamos a esta disciplina que algunos de ustedes como estaba comentando antes me había dicho que las conocéis y son las que vamos a ver ahora a las 10 y 10 es que verás que empiezan a bajar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.